Durante el ciclo de formación que duró ocho semanas y con actividades recreativas, manualidades, talleres y juegos, se cumplieron las jornadas de educación ambiental que contó con la participación de 172 estudiantes con edades entre los 6 y 12 años de edad. Muy agradecidos con la comunidad y con el proyecto porque entre los tres logramos hacer esta hermosa actividad con los niños, que era el montaje del club Amigos de la Tierra, que será un club que tendrá todo el corregimiento. Hoy estamos en la primera vereda en Pueblo Regado, pero haremos extensiva esta tarea en todas las veredas. La Secretaría de Medio Ambiente tuvo a su cargo el evento que se cumplió de manera exitosa con la participación de otras entidades públicas y privadas como el proyecto La Sira Infantas de Ecopetrol, la Policía Nacional y el INDERBA. Culminar este piloto que estamos haciendo como campaña de educación ambiental acá en el corregimiento del centro y obviamente pues ya hoy se da como el logro de las ocho actividades que realizamos acá en la escuela Pueblo Regado. Entre otros temas, los niños fueron instruidos en el maneco de residuos sólidos y su clasificación. Conocieron acerca de la responsabilidad ambiental, compostaque, flora y fauna, trabajo digno del reciclador y la separación en la fuente. Desde que Valentina está asistiendo acá a Club Amigos de la Tierra en la escuela Pueblo Regado, hemos aprendido a reciclar, a tomar conciencia de cómo se recicla, a diferenciar en bolsas. Los niños se ven más comprometidos con la institución, como es el mejoramiento del medio ambiente, la recolección de las basuras, aprender a separar lo que es el papel, las botellas, el vidrio y es una campaña junto con el programa La Sira, la alcaldía. Docentes y líderes comunales de esta zona rural del municipio también fueron protagonistas de la clausura del programa Club Amigos de la Tierra que se realizó en la escuela de la vereda Pueblo Regado.